Calle, doctor Honoris Causa, un doctorado Honoris Causa, embajador y sobreviviente, Alex Irvingo. Y eliminado. Y Alex sacado a la calcote lentes oscuros. Pero yo puedo presumir que tengo un amigo que es doctor Honoris Causa, señor Garralda, un placer para mí estar aquí, uno eliminado y usted premiado. Felicidades. Y usted ganando como siempre. Felicidades. Permítame un segundo, ¿sí? Luzer. ¿A quién le pica una mosca que le deja huevecillos? ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién se tiene que intoxicar con un tubérculo raro y extraño pensando que era...? ¿Quién no manda a comer porquerías que no debe comer? No entiendo. Es que tuve que haber venido aquí para tener unas ciertas recomendaciones. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Hándose irte a competir? Primera, si ves a la mosca es úsala. Úsala. Sí, no. Ay, mire una mosca. Te está dejando huevecillos, que se vuelven larvas. Y van a salir las larvas, ¿y qué hace uno con esas larvas y con los kilos de cosas feas que salen de ahí? Pues criarlas, ahorita vas a hacer un rancho de larvas, yo creo. Después, no comas, ¿qué es esto? Eres como cachorrito, ¿qué come lo que está en el camino? No. Es que teníamos unas ostras de un río hermoso y echamos a perder el caldo, hombre, porque pensábamos que era yuca. Y era un tubérculo venenoso. A ver, ¿y tú qué sabes de comida y de yucas? Nada. Vamos a ponerle yuca. Ahí va. O sea, en verdad, no los orientan ni los atienden con nada. Y después, como que se confabularon todos contra ti. Para acabarla de amolar. Y ahorita viene a este programa, esperando que te trate con ternura por toda esa tragedia. No, perdiste, hermano. Pero es que yo me quería tomar una selfie con usted, doctor. No, yo no me tomo selfie de vergüenza. Perdiste. ¿Qué podemos hacer? Pues pide perdón de rodillas y que te dejen regresar para repetir. Me encantaría. No, ya no. Lo hiciste tan feo que no vas a volver. ¿Regresar? No. No, porque las moscas dicen, ahí viene el banquete. Pues no. ¿Cómo? Y las yucas van a decir, cómeme, cómeme, no soy yuca. No, no, no. Y ahora estás aquí sentado. ¿Te das los dos millones de pesos? No, por el momento podemos hacer una coperacha, podemos... ¿Habías visto? Puedo sacar mi cochinito y usted le puede poner a poquinar ahí. ¿Habías visto a la princesa que trajeron ayer? ¿Qué dijo? No traigo los dos millones, pero trabajo y los consigo. Y este vago vividor, hacemos una copelacha. ¿Quién sabe qué? No me embriague. Bueno, un panecito de chocolate no se le niega a nadie. Y hay una cafetería aquí afuera, podemos ir. Lo único que hizo de venir a Azteca es venir a nuestra incubadora, donde tenemos una cafetería deliciosa, a tragar chocolatines. Es lo único que ha hecho. Es su recompensa. Y me están acusando que porque ya me acabé los de ayer... Y la pobre chica que lo trae de paseíto le paga los chocolatines, porque como no trae lana, viene sin lana el pobre. Ya habíamos hablado de esto. Usted se iba a portar bien con los expulsados de Survivor. Ah, sí, cierto. Oye, qué pena lo de la mosca, hermano. Y yo que soy tan fan con todo este... No, pero si yo no te echo nada, tú a mí sí. ...evento de los juguetes. Yo no te echo nada, tú a mí sí. Yo, por el contrario, tú traes el juguete y yo lo entrego. Y tú, te mandé a competir y mira con lo que me sale. Bueno, pero es que yo no contaba con esto de la mosca, con esto del tubérculo. Días antes quedamos que me iba a dar una instrucción de qué comer. A ver, a ver, ya hablas en serio, Alex. Qué bruto eres. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre en serio? ¿Será comestible? ¿Es tu tierra? No. ¿Naciste ahí? O sea, ¿una tía que venga de allá? No. ¿Cómo te comes algo que no sabes qué onda, María? Te quiero platicar. Tenemos una olla deliciosa con unas ostras. ¿Le partieron el queso a las ostras? ¿Cómo se les ocurre? ¿Será comestible? No. Y ni siquiera preguntar. La única que tuvo suerte fue María Sabina cuando le pegó al hongo y dijo, oh, esto está muy padre, pero tú comiendo tubérculos... Alex, tene. La familia está arrepentida de haberlo tenido ahí. No. El suerte de nacimiento ya está en proceso de poner una X, quitar el... Hizo un... Hiciste un muy buen papel. Sí, sí, sí. Oye, tanto el duelo de eliminación. El de la víctima, el del enfermo, el moribundo, el drogado con la comida rara que te comes. No, no, no. Ahorita les estoy explicando las reacciones. ¿Quién se come algo que no conoces? ¿Quién se come algo? Y aparte, mi compañero, que su mamá conoce mucho de plantas, y él empieza a gritar y dice, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Si es la planta que yo pensaba. La planta era oreja de elefante. No es pata de elefante. La pata de elefante, sabemos que el tronco es amplio, pero esta es oreja de elefante. Nos comimos una raíz de oreja de elefante. Casi nada. Casi nada. Ya nos habíamos comido tarántula, ya nos habíamos comido una morena, o sea, esto es un milagro. Y esto fue, llegamos ahí a la clínica, pero aquí estamos, mi querido. Entrar a los animales está bien. El pez globo que es peligroso y todo su corte. Pero una morena, pues le entramos, que te la vas comiendo. Corta la cabeza por si las traes con el veneno. Una víbora, pues corta la cabeza por si las traes de veneno. Pero en la vegetación, ¿cómo te atreves a meterte una cosa de esas? ¿En serio? No, fue una bestialidad. Una bestialidad total. Ahorita que lo pienso, estamos medio moribundos, medio lentos, hacía falta de energía en el cerebro. Sigue estento, porque todavía no te arrepientes de corazón. Pero bueno, pues no queda nada más que agradecer que está vivo aquí este salvaje, que sí lo maltrataron, yo ya no lo voy a maltratar más. Bueno. Ya sus compañeros se encargaron de hacerte la bien cuadritos. Yo lo único que quiero pedir, por favor, es una selfie con este reto. Pero vamos a la distancia, permítame un segundito. Con el doctor Garralda. Gracias, mi querido doctor Garralda. Con felicidades. ¿Por qué no todos los días? Alex, tu gallo. Mi gallo para ver quién gana, el verdugo. Yo debí de haber ganado. El que va a ganar es el que no coma tubérculos desconocidos. Va a ganar Miguel Ángel, primero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!